Muy buenas tardes, Iglesia amada del Señor, que glorioso es para estar juntos en armonía con los hermanos, alabar el nombre glorioso de nuestro Dios y que no importa todavía estar reunidos como familia, como hijos de nuestro Padre Celestial. Quiero en este momento pedirle al Pastor Osvaldo, por favor, Pastor. Este hombre que está aquí al frente, hermanos, que está hoy con la Palabra de Dios, es un humilde siervo del Señor, es el esposo de Dios, ¿verdad? Y así es que juntos nos quedamos entonces, como siempre, con la Palabra de Dios en nuestras manos para seguir la enseñanza y toda la gloria sea para el Señor. Nos quedamos con el Pastor Osvaldo, él es un copactor de la Iglesia Casa de Oración en Ciudad del Este, que está con nosotros, con su esposa, la pastora Prince, compartiendo este culto. Amén, Pastor. Adelante, gracias. Amén, que Dios les bendiga a todos. Es un gusto, un gran placer estar con todos ustedes aquí en este día de aniversario, del tercer minacero de Casa de la Seminidad. Hoy, saben que este lugar se levantó muy milagrosa, porque, sin lugar a dudas, la mano de Dios estuvo aquí. Nosotros sabemos, con mi esposa, todos los factores, Nelson y Marito, que ellos han que soportar cuando estaban en Ciudad del Este, las carencias, las enfermedades, el desánimo, todos los problemas que ellos pasaban. Pero eso fue justamente una preparación para traerlo a este lugar, otra vez de vuelta, para poder plasmar toda esa experiencia que tuvimos con el Señor, y para que esta Iglesia esté aquí en este lugar y siga creciendo en la Palabra. Porque yo les quiero decir algo, hermanos, cuando en un lugar se predica la Palabra de Dios, no hace falta hacer campaña evangelística, porque la Biblia dice que donde se predica su Palabra, donde hay coñonía entre los hermanos, Dios mismo añade a la Iglesia a los que han de ser salvos. Así es su Palabra. El evangelismo lo hacen ustedes, predicándole a sus familiares, a sus amigos, compañeros de trabajo, y ellos al escuchar el evangelio también se agregan a la Iglesia. Entonces ese es el poder de Dios. El poder humano no sirve para atraer a la gente a Cristo. Tiene que ser el evangelio predicado a través de sus hijos. Así es como la gente se va añadiendo a la Iglesia del Señor. Y realmente es un privilegio. Si ustedes están hoy aquí, independientemente de la forma en que hayan venido, porque muchas veces la gente dice, no, a mí me invitó mi vecino, dice, vine con mi amigo, vine con mi esposa, vine con mi esposo, o me trajeron mis papás, dicen los jóvenes. Pero, sin duda alguna, Dios puede usar muchísimas formas. De muchas maneras Dios nos puede atraer. Nosotros podemos decir, fue fulano, pero en realidad fue Dios el que les trajo. Por eso le damos la gloria al Señor. Y si usted permanece en la casa de Dios, si usted viene cada domingo, como hay gente que viene de tan lejos como este hermano Mariano y Rocaloso, ¿verdad?, de la otra punta, es porque Dios nomás le atrae. No existe otra motivación, ¿verdad?, para venir a la casa del Señor, donde realmente se predica la palabra, y a veces se predica dura la palabra, es dura la palabra. Yo sé que el pastor no se predica siempre, a veces da mucho palo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué le motiva? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque Dios le atrae. Porque Dios ha decidido salvarle a usted y a su familia. Así dice la Biblia, ¿eh? Y serán salvos tú y tu casa, si creyeran en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo maravilloso, verles aquí en este lugar, pudiendo haber estado en otras partes, o en otra iglesia a lo mejor más grande, más cómoda, con más espectáculo, en fin. Sin embargo, usted está aquí. ¿Y por qué está? Porque Dios le trajo. Eso es un privilegio demasiado grande, ¿eh? Entonces, doy gracias a Dios por este lugar que se ha abierto para predicar el verdadero Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por eso también, ¿eh? Amén. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título, La lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado. Ese es el título del mensaje. Y le pido que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No han resistido hasta la sangre, le dice el autor de Hebreos, nos dice el autor de Hebreos, no habéis luchado, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mucha gente, muchas personas han luchado grandes batallas por años contra enfermedades consideradas incurables. Por ejemplo, como el cáncer, el SIDA, el Alzheimer, en fin. Y algunos han logrado vencer a la mortal enfermedad. Con la ayuda de la medicina, en fin. Pero la mayoría de estas personas, aunque pelearon hasta la muerte, con todas sus fuerzas, perdieron la guerra. A pesar de esa tragedia, cualquier enfermedad incurable, sólo puede destruir la vida física, ¿verdad? Sólo la vida física puede ser destruida, ya sea por cualquier medio en que una persona parta de este mundo. Pero hay un mal que es más mortal que todas las enfermedades incurables que existen y que infecta a todos los habitantes de la Tierra sin excepción. Desde que entró en la raza humana, ha matado a miles de millones y no hay, ni habrá poder humano alguno que pueda vencerlo. Y sus peores consecuencias no son para esta vida, sino que están reservadas para después de la muerte física. En Romanos 5.12 Y por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Aunque el daño que pueda ocasionar el cáncer o el sina en el cuerpo humano o el ébola es devastador, el poder destructivo del pecado es millones de veces más perdible. Porque no solo aflige y mata el cuerpo del pecador, sino también su alma. El pecado es un mal indurable y de nada sirve en la religión, ni la voluntad humana, ni la educación para poder refrenarlo. Todo lo que pueda hacer el hombre para vencer al pecado es inútil. El pecado, entonces, es el peor de todos los males que existen en la tierra. Porque no solo destruye a los hombres aquí en la tierra, sino que también los destruirá eternamente. O sea que, si no ves al pecado como tu peor enemigo en esta vida, vas a sufrir las consecuencias aquí y en el infierno por la eternidad. De entre todas las batallas del hombre, la única que realmente vale la pena pelear hasta la muerte es la guerra contra el pecado. El problema es que los incrédulos no pueden ni desean luchar contra sus pecados. ¿Por qué razón? Porque las cosas que les proporcionan más felicidad en esta vida están relacionadas con el pecado. Todo lo que el hombre más ama en esta tierra, las personas que no conocen a Dios, están relacionadas con el pecado. Por eso es que cuando escuchan la palabra de Dios les confronta con aquello que deben dejar pero que aman demasiado por eso rechazan a Cristo. No hay una sola persona en esta vida, en esta tierra, en este mundo que acepte de buena gana el Evangelio, que acepte creer en Jesucristo, que acepte arrepentirse a no ser que el Espíritu Santo le mueva a ello. Es imposible de otra manera. Nadie se puede arrepentir por sus propios medios, con su intelecto, con su razonamiento, con sus sentimientos, con su propia voluntad. Es imposible porque la voluntad del hombre está totalmente controlada por el pecado y también por el diablo. El mundo entero está bajo él, maligno, dice la Biblia por eso. Entonces es inútil que tú le digas a tu hijo, hijo, pórtate bien, ¿por qué te portas así? Mirá que Jesucristo no le gusta lo que estás haciendo. Mirá que a Dios te va a castigar la gente. No cree en eso. Jamás va a creer si no es que le digas a tu hijo, predica el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Dice la Biblia, es el poder de Dios. Muchas mamás están ahí peleando con sus hijos, peleando con las esposas por su esposa incrédula y viceversa los esposos incrédulos por su esposa tratando de convencerles que el pecado es malo. Y ellos están, hasta pueden creer, hasta pueden estar convencidos, pero no pueden dejar de pecar. Nadie puede dejar de pecar en sus propias fuerzas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso vino Cristo. Si alguien pudiera dejar de pecar en su propia fuerza, con su propio entendimiento y dejarlo, entonces para Cristo no tendría que haber nadie. Porque nadie puede dejar el pecado. Es porque vino Cristo para morir en la cruz. Eso es lo que tenemos que saber todos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces empieza nuestra lucha contra el pecado. Allí recién comenzamos a pelear contra el pecado. Antes nunca peleamos con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque era la fuente de nuestros mayores caseros, de nuestras mayores alegrías, ¿verdad? Que lo disfrutábamos a plenitud. Esa es una realidad. La codicia, la anuguria, el egoísmo, el orgullo, la vanidad y el amor al dinero son pecados que están dentro del corazón, están arraigados y tienen una enorme raíz en el corazón y cuando son saciados producen los más grandes deleites en todas las personas que no conocen a Dios. Ahí en Mateo 7, 21, si miramos un poco Mateo capítulo 7, versículo 21, es un pasaje muy conocido. Mateo 7, 21, dice el consiguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces te declararé. Nunca os conocí. Apartado de mí, hacedor de matar. Me está hablando de gente religiosa. Muchas personas pueden estar en una iglesia, pueden estar congregados, pueden estar escuchando el Evangelio cada semana, pueden leer la vida, pueden orar, pueden orar levantando las manos, pueden hacer ofrendas, pueden servir a su prójimo, pueden intentar agradar a Dios. Sin embargo, no pueden dejar de pecar. Por esa razón es que ninguna religión puede salvar al hombre, ni siquiera la religión evangélica. Muchos que son evangélicos, que son cristianos, o se dice cristiano, van a ser los que en primera fila van a ir al infierno. Lo dice la Biblia. Hicimos milagros, lo dice. Echamos fuera demonios. Toda esta cosa hicimos. Señor Jesús le dice, ¿dónde conozco? Aparte eso es de mí. Hacedor de matar. Está hablando de gente que no puede soltar su pecado. Hasta demonios echaron fuera, pero sus propios demonios no lo pudieron echar. Sus propios pecados le tenían controlado el corazón y la mente. De eso está hablando. Le está hablando a los religiosos de Israel que conocían la palabra. Le está hablando a gente que conocían la voluntad de Dios, pero no la hacían, no la cumplían, no merecían los mandamientos de Dios y el Señor les dijo que Él no les conocía. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo habla la palabra del Señor? Por eso es que debemos luchar contra el pecado. El pecado, la lucha contra el pecado se inicia desde el preciso momento en que naciste de nada, en que recibiste tu nuevo corazón, que te arrepentiste genuinamente de tus pecados. Allí comienza la lucha contra el pecado. Antes es imposible. Y fíjense que está diciendo aquí el Señor que hacían milagros. Mucha gente confunde y dice, no, ese hombre o esa mujer es una mujer de Dios. ¿Cómo puede hacer tantos milagros? ¿Cómo puede echar fuera demonios? ¿Cómo predica tan bien? Dice, ¿cómo puede ser? Podemos estar muy equivocados al ver las señales externas como algo que dé una confirmación como algo que sea o compararlo con los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la genuina conversión. Se notan en la conducta de la persona. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Cómo le trata a sus semejantes? ¿Qué tipo de relación tiene con Dios? Si tiene paz, si tiene amor, si perdona al que le ofende, ¿verdad? Si tiene mansedumbre, templanza, fe, si tiene amor, si tiene paz, si tiene gozo. Todas esas cosas son las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo y es hijo de Dios. No que haga milagro, no que haga sanidades, no que predique muy bien la palabra, absolutamente. Eso hasta el diablo lo puede hacer. Entonces, no debemos confundir. Y la característica principal del verdadero creyente es que a pesar de que peca todos los días, se equivoca todos los días, sin embargo, está luchando contra los pecados. No se deja vencer, tampoco busca el placer como antes de conocerle a Cristo. Es una característica del creyente, del verdadero cristiano. Si tú no estás peleando diariamente contra los pecados que afligen tu alma, es porque no eres cristiano. Si no puedes reconocer cuando tu corazón se llena de avaricia, de lujuria, de envidia, si no puedes darte cuenta cuando te pones vanidosa, cuando estás chismoseando, cuando tu orgullo es herido o cuando haces injusticia, tú no eres salvo. Si no te afligen tus pecados, no has nacido de nuevo. Esa es la realidad. La Biblia nunca dice que el cristiano no peca. Si alguien dice yo soy cristiano y ya no peco, está cometiendo el peor de los pecados, está haciéndole mentiroso a Dios y el mismo es mentiroso. Todos los días nosotros pecamos. ¿Cuántos pecan aquí todos los días? Yo soy el primero. Yo peco todos los días. Peco contra mi esposa también a veces. ¿Verdad? Y le pido perdón aunque me cuesta reconocer y ahí me doy cuenta soy todavía orgulloso Señor. Tengo el pecado de orgullo, me cuesta pedir perdón, pero tengo que hacerlo y estoy luchando. Esa es la forma en que uno pelea contra el pecado. La pelea contra el pecado no significa que no pecas, sino que pecas y te das cuenta que pecaste y te arrepentís. Es cuando una, estás allí glorificándole al Señor, estás pensando en Dios y de repente pasa una mujer ahí medio desnuda y se te va a la vista. ¿No? Se te fue tu santidad al instante. ¿Pero qué pasa? Dices Señor, perdóname Señor, esta lujuria. Estoy peleando contra eso. O a veces alguien dice algo y te sale una palabra indebida. Te pusiste nervioso, te pusiste nerviosa y dijiste hasta puede ser una palabrota también. Pero después te diste cuenta y dices Señor, perdóname Señor, esta boca mía, Señor, es pequé Señor y te vas a la persona y le decís, ¿sabes qué? Perdóname, te maltraté de palabra. Eso es pelear contra el pecado. ¿Cuántos hacen esto diariamente? Yo aso mis dos manos. Todos pecamos, todos nos equivocamos todos los días y Dios lo sabe. El tema es ¿qué hacer con ese pecado? Porque si a vos no te importa, entonces no eres cristiano. Pero si te molesta, si te quebranta, entonces ahí está el Espíritu Santo llevándote a que te arrepientas. Eso es todo. Nadie es perfecto. Nadie. Solo Cristo es perfecto. Por tanto, cada vez que pecas debes reconocer que pecaste. Eso es todo. Y la sangre de Cristo dice la Biblia te limpia de todo pecado. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos. Fíjense en Primera de Juan capítulo 1 Primera de Juan 1.8 Primera de Juan 1.8 Si usted está luchando contra el pecado, si vos estás luchando contra el pecado, tenés que marcar este pasaje. Dice así la Biblia. Lo siguiente Primera de Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados versículo 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? A los que no son de Dios, no. A nosotros, a los cristianos, Dios nos está hablando. Dejen de ser hipócritas. Confiesen sus pecados. Todos los días pecamos en pensamiento, en palabras, con nuestras obras y con nuestros pensamientos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces pecaste hoy? ¿Cuántas veces pecaste hoy? ¿Te acordás cuánto pecado cometiste de que amaneció? No hay muchas. A veces, ¿verdad? Es despertante a eso de las 6 de la mañana para la corte un montón de pecado, ¿eh? Pero a veces la gente no se da cuenta. ¿Me entiendes? Pero así es. Entonces, ¿cuántas veces tengo que arrepentir en el día? Todas las veces cometer pecado. Cuando yo comencé a practicar esto, ¿verdad? Me faltó horas del día para compensar mi pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me equivocó. Ahí me di cuenta de que soy un pecador. El único que se da cuenta que es un pecador es el creyente. La gente del mundo le pregunta ¿Vos me casas qué? Algo que no te dice. ¿Verdad? Y se van a mocar también. Y te van a insultar. No. Todo el mundo afuera es santo. El único que es pecador es el creyente. Pero es así. ¿Verdad? Si vos decís que sos pecador, ¿qué decís que vos sos creyente? Pero es así. Es la verdad. Entonces, si vos que sabes que no es el pecado, ¿qué quiere decir que Dios da? Dios está orando. El Espíritu Santo te está levantando hoy. El Espíritu Santo te está guiando ¿a qué? A que confieres en tu pecado y te arrepientes y te arrepientas ¿para qué? Para que Él te limpie y puedas tener comunión por tu Padre, comunión con Dios. Para eso es la conversión del pecado. Para eso luchamos por el pecado. ¿Verdad? Ese es el tema de hoy. Entonces, la lucha contra el pecado es una batalla exclusiva de los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios luchamos contra el pecado. Las personas luchadoras, hermanos, son admiradas en el mundo. Las que luchan por una causa justa, las que luchan porque no le maten más los animales, los que luchan por la preservación del medio ambiente, las asociaciones que luchan por ejemplo contra el cáncer, los que luchan para reivindicar los derechos de las madres solteras por la protección de los niños de la calle, aquellos que tienen grandes luchas políticas o ideales. Esas personas son admiradas en el mundo hasta ganan premios Nobel y compañía, ¿no? Premios Nobel de la paz, luchadores por la paz, luchadores, bueno, por diferentes causas justas. Son personas admiradas quienes están luchando para establecer leyes a favor de la abolición del aborto o contra el narcotráfico. Otros también científicos están luchando para negar virus mortales, otros a favor de los niños desamparados. Hay soldados que están peleando para traer libertad a su nación. Los atletas son héroes nacionales porque luchan en competencia deportiva para dejar bien en alto el nombre de su nación. La gente los trata como héroes. Seguro puede estar luchando para sacar adelante a tu familia para tener una casa propia, puede estar peleando con un adiviente para tener éxito en tu profesión, puede estar librando una batalla por tu matrimonio o para sacar a tu hijo de una adicción como las drogas, la cronografía, etc. O de malas compañías. Todos estamos peleando para obtener victoria sobre situaciones que nos afligen en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla en una área de su vida o en varias áreas de su vida. Cada uno de nosotros. No es fácil la vida. Hay que luchar, hay que pelear, hay que salir adelante. Y estas luchas pueden ser muy loables y dignas de pelear, pero aunque se logren grandes victorias, solo sirven para esta vida. Todos los cristianos se les oye orar siempre al Señor para que les ayude a pelear y tener victoria en sus batallas terrenales. Todo el mundo del Señor, júdame Señor a conseguir este título, júdame Señor a poder comprar para mi casa, júdame Señor a poder pagar todas mis deudas. Yo te voy a unificar Señor cuando ya no tenga deudas, júdame Señor a cerrar mi matrimonio, júdame Señor con mis hijos, Señor, que no se pierda que te sirvan a ti. Y hay una pelea, una lucha por conseguir todas estas metas que la mayoría de nosotros tenemos. Y se le ola cuando uno va a una reunión de oración, anteriormente cuando yo iba a una reunión de oración, se va un poquito, le alabamos al Señor y cuando le tocaba acabar el verso de orar ya estaba orando con su propia esposa. Se le ola, y dice, que ayuda, tienes con mi hijo, con mi esposa, con mi trabajo, con mi trabajo, con mi trabajo, con mi trabajo. Eran todas esas luchas personales. Y está bien, no está mal eso. ¿Verdad? Ahora, lo significativo es que son pocos los que oran al Señor o a Dios para que les ayude a vencer la guerra más importante y decisiva de sus vidas. Que todos debemos librar que es contra el mundo. Esa es la batalla más importante. Entonces, nuestras oraciones, para que Dios pueda contestar las oraciones de una manera poderosa, debemos empezar a poner orden a nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Que gane mucho dinero, que prospera en esta vida o que deje de pecar. ¿Cuál es el orden? El ejemplo de pecar, ¿verdad? El ejemplo de pecar. Y por añadidura, Dios le puede dar un buen trabajo. Dios puede sacarlo, Dios puede prosperarte, Dios puede prosperar tu trabajo, tu negocio, tu empresa, lo que sea. Pero si tú no estás luchando contra el mercado, entonces, estás pidiéndole a Dios cosas secundarias. Porque si Dios te bendice y te da un... te da ese con tu progresión o te paga o te ayuda a pagar la deuda o te sana de una enfermedad y tú sigues pecando, entonces, te vas a ir al infierno. ¿Verdad? ¿De qué sirvió que te haya bendecido en todas las cosas materiales o terrenales y al final el pecado te derrota y al final se pierde tu alma? No sé si me están siguiendo. ¿Entienden? No es que Dios no quiera hacer milagros en nuestra vida. El tema es que nosotros tenemos que aprender a poner prioridad a la oración en lo que Dios desea de nosotros. En las cosas que Dios desea que nosotros tengamos victoria en primer lugar y después Dios por añadidura como dice la Biblia ¿verdad? Nos añade todas las cosas todas las demás cosas. Esa es la Biblia. No es que Jesús mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? La voluntad de Dios para tu vida. Ese es el reino de Dios y su justicia. y una de las principales digamos uno de los principales deseos de Dios es que tengamos victoria sobre el reino y eso si se puede lograr y eso le da gloria a Dios y eso redunda en beneficios terrenales para nuestra vida. Eso Dios lo dice no lo digo yo. Entonces ahí recién el Señor comienza a obrar en forma sobrenatural en cada área de nuestra vida. Eso lo dice la Biblia. Entonces ¿Cuál es su mayor lucha en esta vida? ¿Cuál es su mayor batalla? Yo siempre le pregunto a la gente ¿Cuál es la familia? ¿Mi matrimonio? ¿Mi trabajo? ¿Ay, mis hijos? ¿Ay, mis amigos? Yo lucho hay una enfermedad y siempre dice la gente yo nunca escuché de alguien que diga ¿Cuál es su mayor batalla en esta vida? Mi pecado. Jamás escuché. Nunca. Yo me escuché a mí mismo decir eso. ¿Verdad? ¿Cuál es su mayor lucha en esta vida? Mi pecado, Señor. Ok. Por ahí empezamos. A ver. Por eso esa respuesta sobre cuál es su mayor lucha en esta vida determina si es salvo o no es salvo. Las grandes luchas de todos los que se creen cristianos sin serlo siempre tienen que ver con lo terrenal o lo más de bien. ¿Y qué son ustedes? Siempre. Nosotros los pastores siempre tenemos a veces vienen personas no sé si también contigo ocurre la presencia a veces vienen personas de otra iglesia. ocurre así en la mente y dice yo no sé qué es el pastor pero a mí me pido un consejo porque no quiero tener otra opinión. Bueno. A veces bueno me contesto ¿verdad? Yo le digo mira yo no quiero que se me queden un reto acá en esta iglesia para que tú pastores pastores que se tienen sí pero yo quiero saber si me puede dar quiero solamente tu opinión no hay problema que a veces me dicen que ha estado bajando años por un problema ¿por qué Dios no me responde? ¿por qué una primaria no se arregla hasta ¿por qué? Yo hablo de todo yo le sirvo al Señor yo le amo al Señor yo le bendigo al Señor todos los días ¿por qué el Señor no responde a mi oración? Dios siempre le digo ¿verdad? ¿hay que no es un pecado? ¿cuál es un pecado? más feo que no es un pecado? bien bien mira tú le preguntas ¿por qué le preguntas eso? y a ver alguna vez hasta se enoja porque a lo mejor quiere que yo voy y voy a mi lado ¿no? y yo se me cuento y ahí a veces bueno hay un problema ese año que tengo problemas con la pornografía y la verdad es que soy adulto ¿qué está haciendo en ese pecado? no pero Dios conoce mi corazón dice uy no tener miedo de que Dios conozca tu corazón lo que está diciendo es que Dios conoce Dios yo le hago ese yo le hago ese tengo este pecado pero tú sabes ¿me entiendes? esa persona no está mucho yo le digo mientras no te pongas en una batalla contra contra ese pecado que está destruyendo tu alma Dios no va a contestar ninguna en tu corazón olvídalo entonces por ahí se dice puede ser pecado que no sea muy loceo muy alegraño puede ser simplemente la falta de perdón puede ser simplemente la invidia pecado que a veces la gente lo considera normal en el mundo esas cosas no se consideran ni malos al contrario en el mundo si no se hagan bueno no perdonarle a alguien es bueno ¿me entiendes? no, no dice ¿verdad? entonces la gente también cuando está en la iglesia lo considera de la misma manera no es pecado no es pecado que de tanto en tanto dice le caiga a mi esposa ¿verdad? no es pecado no es pecado que van a decir mentiras piadosas por ahí si es pecado hay un problema allí y Dios dice que Dios es santo y Dios está tan lejos del pecado como el oriente del occidente dice la vida si Dios está tan lejos de vos porque vos estás teniendo un pecado secreto que no en cual te gusta en cual te deleitas y no te das cuenta y tenés muchos problemas en tu vida en tu casa en tu trabajo en tu familia y Dios nunca te hace caso es porque ese pecado te lo están pidiendo debes confesarlo y debes empezar a decirle Señor ayúdame Señor no puedo dejar este pecado este pecado me gusta Señor vos sabés que me gusta pero yo quiero que me ayude yo quiero que me ayude Señor a dejar este pecado porque hay pecados que nosotros nunca vamos a poder sacar de nuestra vida a no ser que sea con la ayuda y a veces hay luchas con el pecado que duran años pero desde el momento que te pones a pelear contra ese pecado lo vas a hacer con la ayuda de Dios lo vas a hacer ahí la vida dice que somos más que los peores que los hijos hoy teníamos como dos muchachos hoy están casados ellos fueron amosados los hermanos de la iglesia jóvenes ambos fueron amosados uno con su papá y otro con un primo fueron amosados sexualmente y ellos desarrollaron una tendencia hacia lo homosexualismo inclusive uno de ellos ya había caído varias veces en el pecado de homosexualismo y estaban luchando y ellos me los dos hablaron conmigo casi la misma cosa que ellos ¿qué puedo hacer? no puedo me supera estoy avergonzado pero no logro vencer este pecado ¿qué tengo que hacer? y ahí está y nadie acuerda uno uno nueve confiesa tu pecado confiesa confiesa tu pecado confiesa tu pecado cada vez que te viene cada vez que te viene ese pecado te viene el demonio y viene te viene sobre vos como un río como dice la Biblia dice el Señor levanta la bandera contra él ¿qué tienes que hacer? confesar Señor estoy atormentado Señor tengo ganas Señor no puedo controlar el pecado estoy a punto de irme a cometer este pecado Señor ayúdame Señor no quiero pecar esa es la lucha y es que estos jóvenes durante mucho tiempo pelearon a ese Señor me dice pastora por mí estoy aquí en mi casa estoy solo pero me llamó una persona y quiere encontrarse conmigo dice pastora por mí confesa tu pecado dice Señor tengo ganas de irme yo sé que no quiero yo no quiero irme pero es su pera Señor ayúdame y así pelearon la batalla pero pasó el tiempo y así los dos se casaron el año pasado los dos se casaron tienen su esposa aún el espanto en tanto tiene su lucha pero aún han aprendido a vencer ¿me entiendes? Dios siempre le dice no hay pecado que Dios no pueda vencer ahora lo que tú tienes que hacer es pelear contra ese pecado no importa qué tipo de pecado pero yo estoy seguro de una cosa cada uno de nosotros tiene pecados que son difíciles de sacarlos de nuestro corazón yo estoy seguro de eso nadie puede decir yo estoy libre de pecado ya no peco más le vencí a todos mis pecados no hasta el día que te muera vas a pelear contra tu pecado y hay pecados que te van a costar mucho más dejar que otros pecados eso es seguro y Dios ha permitido eso ¿saben para qué? para que aprendamos a depender de él porque si no dependes de Dios esos pecados un día van a destruir tu alma esa es la verdad hay pecados que por años le vas a tener que mantener a raya hasta que un día Dios te va a dar la victoria no sabemos cuándo la cuestión es que tú reconozcas a tu enemigo reconozcas cuál es el pecado que te asedia y pelees la batalla eso significa que vos sos cristiano y que Dios te va a dar la victoria esa es la realidad ahí está entonces mi cuerpo mis sentimientos mi autoestima mi familia mi profesión mi trabajo mis metas siempre esos son los motivos de nuestras oraciones o si esos son los motivos de siempre de nuestras oraciones hay un problema hay un problema hay un problema porque la batalla que libra un cristiano verdadero es contra el pecado es el pecado que le aflige porque trata de separarse de Dios los pecados son los que nos separan de Dios entonces cuando nosotros confesamos nuestro pecado el Señor viene a nuestra vida el Señor viene a su Espíritu Santo ¿para qué? para que podamos para que nuestra comunión con Dios no sea intercambio eso es lo que más de Dios ¿verdad? confesamos ¿y confesamos? esa es nuestra nuestra oración diaria tiene que ser esa confesión del pecado incluye cada vez que lo presentamos al Señor para tener comunión con Dios la batalla diaria contra el pecado que nos aflige nos mantiene en santidad y comunión con Dios y que sea en el Salmo 24 Salmo capítulo 24 Salmo 24 versículos 3 al 6 Salmo 24 versículo 3 Salmo 24 versículo 3 al 6 dice lo siguiente quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño el recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación dale la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios deja todo ahí está quien subirá a quien va a subir está hablando de tener comunión con Dios cuando la Biblia habla en el antiguo testamento del monte del Señor se refiere a acercarse a tener comunión con Él a eso se refiere y se limpia de manos y puro de corazón está hablando de aquel que se ha limpiado cuando el Señor estaba se le apareció a a Moisés en medio de la zarza de irte y él se acercó para ver lo que era cuando después le dijo Moisés quítate el calzado de que es porque el lugar donde está el santo es nadie se puede acercar al Señor en pecado y el descansarse se limpia limpieza no se limpia su pecado se limpiaba era el ritual de la limpieza que hacían en el antiguo testamento las personas para acercarse al Señor tenía que sacarse porque los pies eran donde siempre estaban en contacto con la suciedad con el polvo entonces tenían que descansar eso significaba ¿verdad? como si es un pecado y el ser de la iglesia todo el tiempo era así con nosotros no podemos acercarnos a Dios sino porque salvo antes nuestros pecados y nos limpia el Señor y ahí recibe el Cristo en el momento eso no es el ser es el salmo solo el creyente sabe que no puede entrar en la presencia de Dios estando en pecado porque conoce al Dios Santo y sabe que Él no aceptará a nadie que conviva con el pecado nunca el Señor lo va a aceptar si toleras tu orgullo tu vanidad tu egoísmo y otros pecados internos yo te pregunto ¿crees que Dios te oirá? de ninguna Dios no te doy Dios no va a contestar tu gracia quieres confesar tu pecado antes de pedirle a Dios antes eso es lo que hace en la vida salmos 66 18 si no hubiera confesado el pecado de mi corazón dice David mi Señor no me habría escuchado si retengo el pecado el Señor no me escucha si no confieso mi pecado el Señor no va a contestar mi corazón ni la va a oír eso es lo que el Señor nuestros pecados más peligrosos hermanos son aquellos que nosotros no pueden ver que solamente nosotros conocemos a veces nuestro cónyuge y Dios que Dios lo ve todo porque si piensas que porque dejaste los vicios ya no fumas ya no te borrachas ya no dices malas palabras ya no haces apuestas ya no miras telenovelas ya dejaste el adulterio y ya no practicas ningún pecado visible ante los demás y dices que por eso eres salvo puedes estar en un grave dentro quizás de ustedes muy enganado porque si en lo secreto eres envidioso codicias altamente eres si amas el dinero si no quieres perdonar si mientes y manipulas a otra persona para beneficiarte de ellas y si eres orgulloso quizás no eres salvo eres tan igual que cualquier borracho que anda por la calle que cualquiera que practica un pecado visible los pecados invisibles a la gente son los pecados más peligrosos son los que más le condenan a las personas el Señor le dijo a los fariseos y religiosos ustedes son como sepultos blanqueados a la verdad por fuera parece muy lindo dice están limpios están limpios verdad pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda porquería dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios dice mira el corazón ¿me entienden? Dios mira lo que está dentro de tu corazón no las cosas que haces visiblemente para que los demás te miren Dios mira lo que está dentro de tu corazón eso es lo primero que el Señor mira en 1 Timoteo 5.24 me voy a leer hermano dice así en 1 Timoteo 5.24 algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se la pude pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después esta es la nueva versión de que te leo está así ahí ¿verdad? porque los pecados secretos en algún momento dado después de un tiempo o mucho tiempo después salen de Dios tenemos que cuidarnos mucho por eso es que nosotros como padres tenemos que ser personas muy espirituales y tenemos que pedir al Señor el don del servimiento para conocer el corazón de nuestro Señor tiene que ser otra de nuestras oraciones muy importantes ¿verdad? anteriormente hace unos años antes cuando yo fui a casar mi esposa decía a ellos que no se atrevan a pecar porque yo estoy orando a ellos me van a mostrar todos los pecados así le decía ¿verdad? entonces a veces a veces le decía ya voy a probarme le decía a uno le decía ¿qué te pasa? ¿por qué mamá? le decía no le decía tu cara vos tenés una cara le decía ¿qué es lo que te pasa? le decía estás en tu cara ¿cómo sabes? ¿cómo sabes? le digo y a ellos se le ocurrió que estás en pecado ¿no? entonces le decía ¿qué estás haciendo? ¿qué estás tomando? así le decía le digo hola ¿qué le decía? que fue a ellos comentar y le decía bueno no se puede ni pecar de mamá no podemos pecar tranquilo ¿verdad? pero estoy diciendo esta broma pero a veces o sea a veces cuando uno tiene con unión con Dios uno siente cuando uno sigue está en pecado podemos sentir y eso esa capacidad Dios le da especialmente a la mano no sé por qué él me dice hablamos con tu hijo algo está pasando ¿por qué le digo lo que se da es para nada no más hablando yo no me daba cuenta de nada pero me iba a hablar y en serio algo malo no es cosa muy mala pero algunas cosas están pasando no entiendo Dios nos hace sensibles al pecado cuando nosotros confesamos nuestros pecados no solamente somos sensibles a nuestro pecado también somos sensibles al pecado de nuestros seres amados de las personas que nos protegen esa capacidad Dios nos da es una capacidad sobrenatural y es con el propósito de que le ayudemos a nuestro hijo que le ayudemos a nuestro hombre que le ayudemos a nuestros seres amados a que dejen tal o cual de tal ¿me entienden? porque nunca vamos a ver realmente ¿ustedes piensan que a sus hijos le cuentan todo a ustedes? no nuestros hijos nunca nos cuentan desde que entran en la escuela ya ocultan cosas no porque sean malos a veces sino porque a veces tienen que arruinar hay conversaciones que ellos tienen con sus compañeros compañeros de proyectos amigos que nunca nos van a tocar por temor a que nosotros nos expandemos por eso es que yo les recomiendo siempre como padres ustedes tienen hijos de padres adolescentes o niños que traten de ser amigos de sus hijos que hagan siempre un buen con una comunicación así como tener comunicación con Dios y vos le contás todo a Dios porque no le podés contar a nadie así también otros hijos deben ser con nosotros no es fácil pero a veces uno dice no dice mi hijo me cuenta dos mentiras a veces tenés que entrar en el corazón y sacarle a mi cosas que de otra manera jamás que con nadie yo le doy este consejo porque se van a evitar mucho dolor de la cabeza el pecado siempre está ahí tú tienes que mirar a tus hijos como pecadores si vos terminás si vos terminás como un pecador como una pecadora con mayor razón de eliminar a tus hijos como pecadores ellos algo tienen ahí adentro siempre porque hay cristianos que tienen un hijo ay mi hijo jamás va a hacer esto no dice no no creo nunca va a ser eso nunca iba porque ahí van a ser arreglados yo siempre decía con mi esposa hablando nuestros hijos son capaces de cometer los peores pecadores así nosotros lo veíamos aunque en el fondo no queríamos creer eso teníamos que creer porque es la única manera en que Dios también nos dé esa capacidad para mirarles a ellos así como Dios nos mira a ellos nosotros también somos capaces de cometer los peores pecados todos nosotros pero si confesamos esos pecados Dios tiene el control de nuestro corazón y nos va a impedir hacer muchas cosas que a veces hasta nosotros mismos nos pueden pegar a su parte tenemos que luchar contra los pecados esa es la manera no hay otra manera y a veces como padres hasta que nuestros hijos se conviertan en el Señor tenemos que también luchar para que los pecados que ellos tienen allí no destruyan su vida eso también es nuestro trabajo orar por ellos hablarles o tardes tratar de entrar en el fondo de sus corazones que Dios nos dé esa gracia para que ellos nos puedan contar cualquier cosa que estén haciendo cualquier cosa que estén tramando para guardar sus almas de la destrucción así es es ahí en Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 versículo 20 versículo 23 Mateo 7 20 así que por sus puntos lo conoceréis no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los siervos sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los siervos no hay hasta ahí lo que nosotros tenemos que buscar en las personas es que estén haciendo la voluntad de Dios si tú tienes una relación con tu pareja con tu cónyuge tienes una relación con tus hijos lo que tienes que hacer es ver los frutos en ellos tienes que probarlos que ellos se congregan en la iglesia si ellos leen la Biblia si dicen que le aman al Señor no es suficiente que simplemente le veas le traiga a la iglesia o veas que está leyendo su Biblia o veas que de repente está escuchando música cristiana no es suficiente eso eso no dice que eso no no es un fruto no hay garantía no hay garantía de que sea cristiano por eso muchos padres se conforman así no van a la iglesia leen su Biblia le oyen orar a veces le ven arrodillado en la cama esos no son frutos fruto de su conducta fruto de su transparencia la paz que tienen el amor que tienen verdad la honra a los padres este honro a tus hijos si están cumpliendo la palabra de Dios esos son frutos nosotros no son frutos cualquiera puede ser hasta el diablo se va a arrodillar y levantar las manos y el diablo conoce nada que nosotros la Biblia el diablo puede orar también pero el diablo no puede dar fruto espiritual no puede tener amor bolso, papas sin dignidad no da fe mal salud, la temblanza no puede demostrar con su conducta que realmente es un cristiano nosotros tenemos que ver los frutos de la vida de las personas y es que en esa noche oración Señor que dé frutos espirituales así es como tenemos coraje que dé frutos Señor las personas no pueden imaginarse cuán malvados somos por dentro por eso debemos cuidarnos mucho más de los pecados que se mantienen ocultos en nuestro corazón que lo que se ven por ahí afuera que una persona se emborrache que de repente se les pase de copas no se acabe como una persona que hace años es envidiosa por dentro y crece en su envidia y nadie se da cuenta esa persona ¿verdad? está más grave que el borracho estamos 139 1 al 4 ¿qué es esta oración de David con respecto a lo que estamos hablando? salón 139 1 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido ni sentarme ni levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escondriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ¿se da cuenta? David sabía que no podía esconderse de Dios Dios miraba el corazón él sabía que adentro tenía lujuria que tenía codicia él sabía eso Dios conocía su corazón cuando Dios te mira no mira tu ropa no mira lo bonito que está tu peinado o tu figura no mira como alta las manos con los ojos como cantas Dios no mira eso Dios mira tu corazón Dios va a lo profundo de tu corazón no importa si no levantas tu mano no importa si cantas desastre no importa ¿verdad? pero si tienes un corazón libre eso es lo que el resto carece de importancia ¿ahí está? Dios busca a las personas por sus pensamientos antes que esto se conviertan en adicciones ¿eh? ¿qué sabía eso? Dios no busca el pecado cuando ya se cometió Dios busca el pecado cuando comenzó a maquinarse en el corazón ahí es cuando Dios ya me gusta hay un proverbio 12 12 ¿cuál es el salvo en el proverbio capítulo 12 versículo 2 proverbio 12 dice así el bueno alcanzará favor de Jehová más él condenará al hombre de malos pensamientos fíjese que el juicio y la condenación de Dios viene por nuestros malos pensamientos cuando un hombre pensó adulterar ¿verdad? y el nuevo adulteró Dios no le burro cuando cometió adulterio cuando ya se consumó de eso Dios ya lo condenó cuando lo pensó cuando lo deseó en su corazón ahí es donde vive el hombre es importante que entendamos con su proceso Jesús por ejemplo juzgaba a las personas por las verdaderas intenciones que tenía en el corazón Dios juzgó de toda avaricia de los fariseos y nada guardado de toda avaricia le estaba hablando de los fariseos que eran lavados en su corazón guardado de toda avaricia guárdense y decía a los fariseos que eran lavados él veía el corazón de ellos también este a los formijarios ahí en Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 Margeria de San Juan capítulo 4 Margeria de San Juan capítulo 4 el siglo 16 al 18 ahí estaba hablando de una mujer samaritana frente al pozo ahí el pozo de la forma y le dice Juan 4 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con penatígese en otras palabras que es lo que dijo el señor de esta mujer es una formijaria le juzgó por lo que había en su corazón siempre que sufrí en otra oportunidad vamos a mirar en Juan 8 versículos 3 a 1 cuántas y muchas versículos 3 a 2 entonces lo que escriben los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en algo mismo en adulterio y en la ley nos mandó a apedrear a tal mujer tú pues que dices mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle se le direzó y le dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezando a Jesús enderezándose a Jesús dijo y no enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más fíjense Jesús le juzgó a los que le querían condenar a la mujer el que esté libre de pecado y todos estaban en un caso dejaron la tupiera y se marcharon ¿saca? antes de matarle a esta mujer Jesús ya le condenó por su pecado por pecado porque todo es ajeno que también era una mujer de Dios no solo esta mujer ellos también por eso dejaron su piedra y se fueron también algunos no consumaron el alcohol pero lo pensaron fueron este condenados por sus propios pensamientos por su por su propia conciencia fíjense entonces juzgó a los fariseos por las intenciones malvadas de sus corazones y Dios nunca ha cambiado Él sigue juzgándonos por las intenciones de nuestro corazón es decir cuando decimos una cosa pero sentimos otra cuando adulamos o le mentimos al prójimo para sacar el provecho cuando mentimos para conseguir favores estamos revelando la verdadera intención de nuestro corazón y eso es lo que Dios dice eso es lo que Dios no mintáis unos a otros no se mientan unos a otros digan siempre la verdad aun en la familia con tu esposo con tu esposa con tu hijo que digan la verdad siempre pero la verdad de una manera que no desgañes porque a veces decimos la verdad con mala intención con intención de dañarle a su corazón eso nunca es eso también me muestra caribandad en tu corazón yo te pregunto ¿crees que Dios no dé la intención en tu corazón? si teniendo malas intenciones igual te atreves a pedirle a Dios cosas porque no le conoces o es porque no le conoces y no tienes ningún temor de eso tal vez antes de pedir a partir de hoy antes de pedirle cosas a Dios tenemos que mirar la intención en tu corazón ¿por qué le pedimos? ¿y qué estamos haciendo mal? ¿qué pensamiento malvado pensamos? antes de entrar y dice Señor yo soy un malvado yo soy una mujer malvado tengo malos pensamientos ahora mismo diría lo que no debía decir pensé algo no debía pensar Señor estoy imaginando algo Señor perdóname no quiero hacer nada de eso que estaba pensando hacer me arrepiento y Señor ahora me voy a ti con un corazón sin ser esa es la forma en que se está malvado entonces si te acercas con malos pensamientos no habiendo quitado en tu mente los malos pensamientos que tuviste durante el día o antes de querer orar a Él ¿verdad? sin dudas jamás va a concederte nada Isaías 1.13 vamos a ir repito vamos a ir repito ¿sí? vamos a ir repito ¿sí? mirele hermano 6.13 dice el Señor estaba hablando de su pueblo el pueblo también andaba en pecado no se arrepentía ni le dijo 6.13 no me traigáis más mano ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquilables nuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y nuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando estendáis nuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo cuando multipliqueis la oración yo no iré llenas están de sangre vuestras manos clavados y limpiados y para la iniquidad de nuestras obras de delante de nosotros dejar de hacer lo malo aprender a hacer el bien juzgar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparar la viuda venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como las nieves serán emblanquecidos si fueran rojos como el carnesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeres comeréis el bien de la nieve ahí está y eso es lo que yo demanda antes de conceder una petición ahí está el carnal entonces examínate si no puedes ver los pecados que están en tu corazón no eres sábado no eres cristiano porque a un cristiano jamás el Espíritu Santo va a dejarlo sin mostrarle los pecados ahí en tu corazón lo primero que Dios hace es para que nuestras oraciones puedan ser contestadas ahí recién se cumple y verí todo lo que crees Dios será hecho ¿a quién le va a dar eso? al que tiene un corazón por más que hayas metido un pecado grave si te arrepentiste y le oras igual que te vas a hacer el problema el problema es cómo te presentas el Señor eso es el problema entonces el último punto cómo tener victoria sobre el pecado y cómo la victoria sobre el pecado nos otorga muchos beneficios muchos favores del Dios en primer lugar debes orar para que Dios descubriñe tu corazón todos los días eso es lo que tiene que hacer Salmo 26 2 Salmo 26 2 dice es así escudríame y pruébame examina mis mismos pensamientos y mi corazón examíname Señor la vida me decía Señor líbrame de los que me son ocultos aun de los pecados que no sé que son pecados aun de ellos Señor líbrame líbrame de las consecuencias de ellos ayúdame Señor a tener un corazón limpio delante de ti esa es una oración esa debe ser nuestra oración diaria siempre esta es la oración que Dios desea escuchar porque porque así Él te va a mostrar cuántas mandadas hay en tu corazón para que te arrepientas y puedas vencer tus pecados más horribles antes de cometernos estoy seguro de que muchos de ustedes todavía no saben cuánto aman aun sus pecados yo confieso eso cuando yo dije Señor examíname Señor me di cuenta de que había un montón de pecados que nunca había confesado pero yo estaba tranquilo ahí yo empecé a entender por qué Dios no contestaba mis oraciones porque no estaba confesando como diría confesando ¿está bien de mi lado? entonces es importante que cada uno de nosotros nos salve que dejemos que la lupa de Dios nos mira adentro nos escudine y lo que Dios se muestre debe confesar ¿no? ¿no? cierto Señor ese es un pecado que yo siento eso es con el Señor en Romanos 7 18 Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 versículo 18 dice el apóstol Pablo hablando del pecado que moraba en él fíjense que el apóstol Pablo fíjense es un pasaje que habla del pecado que mora en el creyente nada más y nada menos que el apóstol Pablo está hablando del pecado que vivía en él dice el versículo 18 Romanos 7 yo sé que en mí esto es en mi carne no muere bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que muere en mí así que queriendo yo hacer el bien hago esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? dice el bendecido malgracia del adulto que supriste Señor nuestro él sabía que había pecado que no podía soltar pero la victoria estaba en Cristo estaba en confesar de su pecado la sangre de Cristo con limpia de su pecado todas las veces con confesión entonces estamos limpios para tenerlo con él con Dios y para esperar que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón es así como Dios me dijo y Dios no puede mentir la victoria sobre el pecado comienza cuando en lugar de confesar la práctica del pecado confesamos la interrupción que tenemos de hacerlo repito los cristianos cuando nosotros comenzamos recién nuestra vida en Cristo no es normal que confesemos los pecados después de cometerlos mentir y el Señor mentir ¿verdad? maltratar a una persona hiciste algo feo y después de cometer Señor perdóname cometí este pecado pero cuando una persona va creciendo en el Señor cuando va madurando su relación con Dios ¿verdad? Dios desea que confesemos la intención de nuestro Dios la intención que tenemos de pecado y hay una gran diferencia porque cuando vos cometes tus pecados y después confesas tus pecados Dios te perdona igual pero vas a pagar las consecuencias ¿verdad? si vos te ofendiste a alguien y después de ofender te vas a pedir perdón a Dios y yo te perdono pero vas a tener que sufrir las consecuencias ¿verdad? porque es el precio es lo que dice el Señor en Gala Tasis ¿verdad? la siempre y la Tasis todo lo que no desembrares eso también va a conseguir cuando vos sos una persona espiritual y te vienen las ganas de decirle una palabra de alguien que se merece que no gaste que hizo mal y vos le querés responder de la misma manera y te vas como para decirle descantable las cuarenta y decirle lo que se merece que se le diga y te vas con todo y dice no puedo hacer eso y cerrás tu boca y decirle Señor perdóname Señor porque le ayuda a decir a esa persona muchas cosas que van a salir en mi boca cosas que después yo me voy a poder después recuperar te confío te confío Señor esto te dejo y esto me ayuda a decir a esa persona Señor perdona Dios te perdona y ese pecado ya no tiene consecuencias ¿por qué? porque no te hiciste daño a tu propio y ese pecado y ese pecado no tiene consecuencias entonces cada vez por eso no tienes que pensar bien ¿verdad? contasta bien antes de hacer algo ¿verdad? cuando vas a hacer algo tienes que saber y que es pecado tranquilizarte nomás ¿verdad? no peques no dejes que tu boca te haga pecado porque tus manos si vos conces tu pecado antes de cometerlo no hay consecuencias al contrario Dios te bendice deberíamos todos decir no siempre es posible ¿eh? porque a veces igual me tengo la pata e igual me tengo y yo no todas las veces consigo pedirle perdona yo antes de cometerlo a veces comiendo yo ¿verdad? a veces me va a venir a mi esposa a veces ¿verdad contigo? ya fallé ya salí la pata le pido perdón pero yo sé que ya me pide la pata le dije perdóname para que lo que hable porque no me caí en un maraz y yo me dijeron pues todo todo no ¿me entiendes? eso es vamos a ser realistas ¿no? Dios quiere que confesemos nuestro pecado antes de cometerlo y eso es una práctica diaria vos tenés que saber los pensamientos que hay en mi mente en tu corazón vos tenés que saber bien que vos no te vas matar en esa persona y vos tenés que saber bien que en cualquier momento vas a pecar con esa persona vos tenés que saber bien que si estás enojado con alguien ¿verdad? y si se retiene tu enojo vas a meter la pata y estás quemando vos tenés que saber que si sucede esto o sucede aquello vas a pecar ¿verdad? cada uno se conoce a sí mismo ¿no? entonces vos sabés bien que si viene fulana esa tu tu pariente o tu vecino o tu mañana sabés bien que vas a ir a ser una persona en campo ajena sabés bien ya ya vienes ya vienes ¿verdad? y vos sabés bien que vas a abrir tu boca y vas a hablar mal de alguien sabés bien eso ¿verdad? y es la lucha ¿verdad? y viene la persona ¿sabés bien? te quiero contar algo no vas a creer no me pueden besar no me pueden se van a enojar contigo ¿eh? anda chicos y vas a hacer conmigo o no porque si le prestas tu vida ya te gasto ya te gasto ¿eh? porque el chisme no es solamente cuando vos hablas y le crees si escuchas el chisme también ¿entiendes? entonces cada día tenemos que aprender a pelear contra el ser humano ¿verdad? esa es nuestra lucha diaria todos todos tenemos nuestras luchas ¿verdad? pero yo desea que avanzamos yo desea que vamos a tener victoria porque Dios nos quiere bendecir Dios quiere bendecir nos encarga a las nuestras vidas Dios es bueno yo desea contestar nuestras oraciones pero tenemos que pelear contra el pecado y tener victoria contra ese pecado o contra esos pecados diariamente es así las personas que siempre confían sus pecados después de haberlos cometido pueden empezar a lograr su salvación o son muy maduros espiritualmente no crecen espiritualmente se están estancados por eso es que siempre están confesando sus pecados después de haberlos materializado después de haberlos cometido pero solo porque porque solo los verdaderos cristianos lo confiesan los cristianos que son maduros que tienen una relación vergonina con Dios ¿verdad? son los que confiesan cuando el deseo está aún en su corazón ¿entienden? ayer Santiago 1 Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 dice así fíjense cómo es el tema del pecado aquí habla bien Santiago Santiago 1 13 dice lo siguiente cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después de que ha concebido va a usar el pecado y el pecado siendo consumado la luz la muerte amados hermanos míos no erréis esa en nosotros se origina el pecado dentro de nosotros porque del corazón salen los malos pensamientos la publicación que nos adenten la mentira todas estas cosas del corazón salen y eso es lo que contamina al hombre entonces hay que matarlo acá el pecado en el corazón antes de que salga afuera ahí está cuanto más dejamos que Dios nos muestre lo que hay en nuestro corazón seremos más sensibles a nuestros peores pecados y al pecado de los demás especialmente a los pecados de las personas que nos rodean pero también va a aumentar notablemente nuestro discernimiento al tener victorios de nuestros pecados internos veremos claramente las intenciones de las palabras de las acciones y la conducta de las personas esa es la extraordinaria cuando vos sos sencilla el pecado cuando confesas todo lo que es el pecado Dios te da una sensibilidad extraordinaria poder mirar a una persona y sabes cuando te habla si es sincero si es sincero sabes poder leer entre líneas la intención de su corazón y muy especialmente de tus hijos de tu familia de tu esposo de tu esposa ¿verdad? una vez sucedió algo sobrenatural extraordinario ¿verdad? mi esposa había un muchacho que es nuestro amigo hasta hoy hace rato no le estamos viendo más yo no venía en casa y hablábamos y una vez estaba no visitó y este me estaba hablando yo le amo al Señor le amo a usted el pastor le estaba así hablando de la esposa espiritual y le ve a mi esposa y le llama y le dice al muchacho vos volando estás en pecado estás en pecado ¿qué? le dice al muchacho ¿sí? ¿por qué no le hiciste el pastor porque cara yo te veo sucio estaba limpito muchacho te veo sucio y se echó a llorar y efectivamente estaba cometiendo un pecado muy sucio y por eso le veía así eso hermano es sobrenatural esas cosas son cosas que Dios cobra para que nosotros podamos ayudar a la persona ¿entiendes? nosotros como padres tenemos que ser sencillos al pecado de nuestros hijos les repito hay cosas que tu hijo jamás te va a decir en la medida que ellos están comunicando con gente del mundo compañero de colegio de facultad donde sea van a estar siendo contaminados y ellos no tienen todavía una vida espiritual sólida no tienen todavía una verdadera comunión con Dios siempre van a ser tentados y muchas veces van a caer en algún pecado eso es inevitable entonces nosotros cuando oramos por nuestros hijos cuando oramos por nuestros seres amados si hay que ser tenemos que decir no dame sabiduría dame discernimiento para saber lo que hay en su corazón corazón de mi esposo corazón de mi hijo corazón de mi hija corazón de mi padre mis hermanos y saben que esa oración Dios responde de una manera extraordinaria Dios esa oración le responde rápido ¿entienden? tenemos que ser sensibles al pecado para que Dios nos ayude a ayudar a los hermanos eso siempre va a ser así eso es un consejo que le doy nosotros también hemos pasado por ciertos espacios difíciles hemos sido engañados y a veces ya mencionamos cuando el pecado se consumó y eso trajo dolor a nuestras vidas entonces es importante eso entonces al tener victoria sobre nuestros pecados internos veremos claramente las intenciones repito las acciones y las conductas especialmente de las personas que más amamos ahí en Hebreos 4 capítulos 4 versículos 12 al 13 capítulos 4 ya estamos terminando en unos minutos en los capítulos 4 versículos en los capítulos 4 12 al 13 mira que dice ahí porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas para los vidros y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta fíjense lo que dice la Biblia disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ahí está cuanto más entonces nos viviamos cuanto más tenemos un unión con la palabra de Dios mayor discernimiento para obtener del pecado nuestro y de la gente una de las experiencias más impresionantes de la vida cristiana sucede cuando una persona te está hablando y el Señor te cuenta claramente lo que hay en su corazón te dice una cosa pero vos sabés que es otra sentencia ¿verdad? no tengo esa experiencia en estos tiempos muy tarde no digo mi esposa usted me decía jugarse jugando algo conmigo y me dijo tal y cual cosa y yo le decía a ella pero no es lo que te quiso decir no era otra cosa ¿verdad? es tremendo y te da cuenta clara eso eso es tremendo te da cuenta perfectamente de la verdadera intención detrás de lo que te está diciendo en un 60 o 70% de las veces disierven las cosas que en lo natural jamás podrías eso bueno es sobrenatural la victoria sobre el pecado entonces te permite mirar detrás de la apariencia de la gente y ver tanto lo bueno como lo malo puedes ver su sinceridad así como también su falsedad puedes ver la humildad genuina y también la humildad aparente puedes ver la soberbia detrás de las palabras humildes puedes ver la distancia puedes entender perfectamente cuando tratan de engañarte cuando están mintiendo para sacarte alguna ventaja o para hacer algo detrás que no quiere que esa persona no quiere que vos sepas esto es algo así como mirar a la gente con los ojos de Dios es tener la misma capacidad que Jesús tenía cuando hablaba con las personas y discernía los pensamientos de la gente con quienes hablaban esa es la capacidad que Dios mucha gente no tiene este discernimiento y a veces son cristianos como dijo una vez un señor subí contra la facultad contra la facultad y le dijo papá yo necesito un auto porque yo voy a la facultad de noche y necesito un auto necesito un transporte para ir y necesito un auto usted viene a comprarme un autito y le dijo no yo quiero tal clase de auto polarizado y que se yo todo esto para ir la facultad si y le dijo no porque eso está de nuevo y le empezaba a matar y el subpedido era legítimo pero lo que este señor le dice el mía latimosamente es que su hijo era un enemigo y él quería usó como excusa la necesidad de ir a la facultad para tener el auto para tener libertad también para fornicar ¿verdad? y le confuelo y dicho y hecho ¿verdad? al poco tiempo dejó la facultad y al poco tiempo la embarazó la chica y al poco tiempo tuvo que casarse y al otro poco tiempo tuvo que divorciarse ¿se da cuenta? le pedimos a la falta de discernimiento Dios sabe si no pensamos si no vemos detrás de la cosa que la gente no dice si no podemos discernir hermano estamos perdidos esa es la verdad solo el verdadero cristiano puede tener esta experiencia sobrenatural cuando se dispone en el primer lugar a presentar batallas sin cuartel contra los pecados que aseñan su alma la victoria sobre el pecado diario es el estado más perfecto posible de nuestra relación con Dios aquí en la tierra de eso depende la victoria en las demás áreas de nuestra vida eso es así ¿amén? vamos a orar ¿qué le parece si oramos? ¿qué le parece si? ponemos delante de Dios nuestras vidas para que el Señor nos escudriñe por su Espíritu porque no apuro todavía es que Dios le hable yo sé que Dios te ha hablado en esta noche yo sé que Dios ha llegado a tu corazón de alguna manera de alguna manera el pecado nos ensucie y nos afecta de alguna manera hemos perdido muchas batallas de alguna manera Dios ahora quiere enmendar tu vida y quiere que tengas victoria sobre cada pecado especialmente sobre los pecados secretos que hay en tu corazón sobre aquellos pecados que hacerían con las si no a tus ojos por mí yo no sé cuál sea ese pecado que está ahí en tu corazón ese pecado que la gente no ve que quizás ni tu cónyuge pero está ahí y ese pecado no te permite tener una relación correcta con Dios debes confesar tal vez esa lucha contra ese pecado o esos pecados secretos esos pecados que batallan contra tu alma y los que dan un cuarto abierto al diablo para que toque tu vida para que te aparte de Dios que es su principal objetivo tal vez sea el motivo por el cual muchas de tus oraciones nunca fueron contestadas o tal vez nunca pudiste entender por qué Dios no cobra en tal o cual aspecto de mi vida pero en esta noche Dios ha abierto tus ojos y Dios te dice en esta noche debes pelear contra el pecado tu mayor tu mayor batalla en esta vida no es por los problemas matrimoniales que puedas tener en este momento no es tal vez los problemas que tienes en el área financiera o con tus hijos o con tu trabajo o con cualquier otra cosa el verdadero problema que tienes se llama pecado y ese pecado debe ser tu peor enemigo y debes enfrentarle todos los días presentarle batalla y confesarse y decirle señor este es mi pecado estos son mis pecados señor no puedo contra este no puedo contra el otro señor cada vez me derrotan cada vez señor me olvido no lo confieso y yo sé señor que eso me está separando de ti me está apartando de ti por eso es que a veces veo la Biblia y no la entiendo por eso es que a veces oro y no sé ni siquiera que decir porque estoy lejos de ti señor quiero confesar tu pecado señor quiero presentar batalla y quiero que me ayude señor a tener victoria ya no quiero pecar quiero señor pedir perdón antes de que lo cometa nuevamente antes de que ese pecado se materialice señor yo quiero aprender a pedir perdón señor y estar en tu presencia para que tu me perdones y yo pueda tener victoria y yo pueda también acceder señor a todas tus bendiciones señor porque tu quieres lo mejor para mi vida tu quieres señor que yo ande en victoria de victoria en victoria y de gloria en gloria tu has prometido señor vencer señor por mi al pecado y yo sé señor que yo tengo que hacer mi parte yo debo confesarlo yo debo tener presente que ese pecado viene una y otra vez una y otra vez para destruir mi alma y ya no quiero señor acceder ya no quiero perder esta batalla yo quiero tener victoria díselo al señor díselo al señor en todo corazón díselo díselo al señor y no salga de aquí hasta que hagan puesto delante del señor esos pecados y dile señor ayúdame a batallar ayúdame a tener victoria ayúdame señor aunque resbalen y caiga una y otra vez algún día de victoria definitiva sobre estos pecados ayúdame señor a ser sensible a los pecados y abre mi entendimiento para que también yo pueda ser sensible a los pecados de mis hijos a los pecados de mis seres amados señor para que también el señor pueda ayudarlos a caminar en tus caminos señor en esta noche queremos adorarte y alabarte queremos levantarnos santas y contiendas queremos darte señor nuestra mejor adoración porque no le adoras por un momento al señor dale por oración al señor mira señor cuanto me amas porque Dios está aquí para bendecirte Dios está aquí para darte la victoria en cada área de tu vida adora al señor